Te quiero mina, mis tuppers son tus tuppers Siento lo de hablarte de las que estuvieron antes Siento todo el malaje, siento que sé querer Como me enseñaron mis padres, mis runners y mis manis Pedí vacaciones para buscarte y allí no había nadie Solo pinta labios, dibujos y traves Tus traves, mis traves, tu culo Alborno del pigial, de nuestra blusa de espirales Go shawty, it's your birthday Sin pacar y como si no fueras a volver a verme Shit happens, sé que lo tienes Haz lo que debas, hon, pero lo tienes No, no, ma, no es por ti No quiero otra Billie Jean No, ma, no es por ti Pero lo tienes porque estás aquí Yeah, yeah, yeah Hey yo Fiel o yo suave El barrio sigue igual Pero los niños son más grandes Mañana abro más tarde Y me acerco antes A rezar por ti, por mi tío Y por Olivares Oh, shit A men y vuelta a lo de antes A poner cafeteras Y al hábito de buscarte A colocar la compra y ver vacía la nevera A echar gasolina y que no se llene el tanque Ya no Suelo oír los dos mundos Hace fleje que perdió el sentido Pero fiolo Creo que lo de que el amor es lo más fuerte Tiene sentido Ya no creo en el destino Aunque a veces le encuentre el sentido Voy en el destino Pero joderla La piba me deja Y el colega saca weed Oh, shit A men y vuelta a lo de antes A poner cafeteras Y al hábito de buscarte A colocar la compra y ver vacía la nevera A echar gasolina y que no se llene el tanque A vivir esta tosca con mojitos y mis ranes A sacarle huecos a mi hermana y mis padres Postre con dos cucharas Por si rompo la pulsera Apareces y sigo pobre para el sapo Y achar gasolina y que no se llene el tanque Como somos cucharas A la carne A ychar gasolina Yo no lo hago